Luna Roja Luna Roja Luna Roja Más allá del cielo y su inmensidad El océano y su gran profundidad Diosa de la noche siempre vas a ser Dueña de las rojas llamas del placer Diosa de la noche siempre vas a ser Diosa de la noche siempre vas a ser No me dejes sin tu magia cerrándome en mí No, 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 no No te vayas así No permitas que esta noche llegue a su fin No, no permitas que esta noche No permitas que esta noche No, no permitas que esta noche Chega a su fin Chega a su fin